¿Cómo están? Buenos días. Oigan, aquí feliz de poderme tomar un cafecito con ustedes. Ya me tomé varios en la mañana, entonces voy a hacer trampa y me voy a tomar agua el día de hoy. Bienvenidísimos a los que se han unido a la transmisión. Buenos días. Qué maravilla. Lupita, Tita Salido, Tania Gutiérrez, Adriana Remus, Andrea Chávez, Lorena Cerda, Adriana Sima, Cintia, ¿cómo estás? Ruth Berenice, Janet, Anis Macías, Ceci Valdés, Betty, Carmen Villanueva, Moni González, Elizabeth Villalbazo. Muchas gracias por unirse a esta transmisión. Es un gran tema, ¿verdad? La autoestima creo que es algo que nos está constantemente preocupando a todos por nosotros mismos, ¿no? Para estar nosotros bien y por nuestros hijos. O sea, ¿cómo estoy haciendo yo las cosas en mi casa para que mis hijos tengan una sana autoestima? Yo creo que es muy importante que nos metamos a fondo en este tema y veamos la gran importancia que tiene la autoestima para todo en la vida, para todo, ¿no? Y iremos viendo distintos aspectos de este enorme concepto y espero que en esta horita de café podamos enriquecer lo que teníamos antes como el concepto de autoestima y salgamos con más herramientas para saber qué sí, qué conviene, qué no conviene, etcétera. Bueno, yo creo que la primera parte por la que hay que empezar es, estoy viendo aquí sus mensajitos. Voy a tratar de contestar las preguntas que vayan surgiendo. Ah, hola Ignacio, qué gusto. Araceli Salinas, Marielena, hello, Mónica Castelán, qué alegría. Bueno, voy a estar tratando de, ahora sí que como payaso, de en seis pistas, de poner atención a todo y platicar con ustedes a la vez, ¿no? Bueno, ¿qué es la autoestima? ¿Qué podemos decir de la autoestima? Primero, a mí hay varias definiciones que me gustan, hay una que se me hace muy concreta y es la evaluación perceptiva de nosotros mismos. O sea, cómo nos percibimos, ¿no? La evaluación que yo hago de cómo me percibo a mí mismo. Es lo que pienso y lo que siento sobre mí. Es esa valoración sobre mí mismo y que yo realizo basándome en mis experiencias, basándome en lo que se me ha dicho, en lo que he hecho, en lo que he visto. Y también hay personas que lo definen como es el resultado de la discrepancia entre la percepción que tiene uno mismo de sí mismo con el ideal de uno mismo, ¿no? Entonces, si hay mucha discrepancia entre lo que yo querría ser con lo que yo percibo que soy, habrá una baja autoestima, ¿no? Entonces, hay que ver si ese ideal de mí mismo está demasiado fuera de la realidad para empezar a acercarlo y que esa percepción que yo tengo de mí mismo sea, pues, lo más pareja a ese ideal, ¿no? Entonces, en conclusión, podríamos decir que es esa valoración que hago sobre mí mismo, ¿no? Es lo que yo pienso, lo que yo siento sobre mí. Fíjense qué importante. Hay un autor que ha sido muy importante desde los años, pues, él empezó a hacer investigaciones sobre el tema de la autoestima, me parece que desde los años 60, que se llama Nathaniel Branden, es un psicólogo que yo creo que es uno de los psicólogos más importantes que hablan sobre este concepto. Al ratito les, bueno, se los digo de una vez y después los subo al post, en un post al grupo, es autor de varios libros, de muchísimos, pero en el que hace el compendio de todo lo que él ha escrito sobre la autoestima, se llama Los seis pilares de la autoestima. Y él, en ese libro, o sea, dice, de todos los juicios, fíjense qué fuerte, de todos los juicios que formulamos en la vida, de todos los juicios que formulamos en la vida, no hay ninguno tan importante como el que formulamos sobre nosotros mismos. Ahí les va de nuevo. De todos los juicios que formulamos en la vida, no hay ninguno tan importante como el que formulamos sobre nosotros mismos. Entonces, hay que ver qué juicio formulamos sobre nosotros mismos. La autoestima es esa necesidad humana, profunda y poderosa, esencial para una sana adaptación, para una sana adaptación. Es decir, para el funcionamiento óptimo, para que seamos funcionales y para la realización de uno mismo, para la autorrealización. Entonces, si yo quiero tener un buen desempeño en todos los aspectos de mi vida y quiero relacionarme y adaptarme de manera sana y de manera funcional, necesito trabajar en mi autoestima, en ese juicio que formulo sobre mí mismo. Entonces, pues vamos viendo. A mí me gusta mucho hablar que los niños cuando nacemos, los bebés cuando nacemos, nacemos con el disco duro en blanco. Luego, trae ya el disco duro, pues sí, su configuración, ¿no? Ahorita estoy viendo que está por aquí mi queridísimo amigo Mario Guzmán, que tuvo el acierto de ayudarme con ciertos temas de computadora, ¿no? Entonces, que sabe mucho sobre eso y me decía, no, 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 la memoria RAM y me estuvo explicando. Entonces, justo el ser humano nace con una configuración, ¿no? Pues a lo mejor la memoria, que podemos llamarlo en psicología el temperamento, ¿no? Entonces, traemos ya cierta carga genética, pero lo demás viene en blanco. Ya lo decía John Locke, este filósofo inglés, que decía que es una tabla rasa, el ser humano es una tabla rasa. Y lo usaba este término para hablar de cómo el estado original de la conciencia del hombre está en blanco cuando nace, ¿no? Hablaba de tabla rasa para hablar del alma del niño, ¿no? Entonces, Locke afirmaba contra Descartes y Leibniz que el hombre no tiene ideas o principios innatos. O sea, el niño no nace con ideas preestablecidas de ningún tipo, ni sobre él mismo, ni sobre sus papás, ni sobre el ambiente en el que nació o en el que está creciendo. Hablo de bebés, ¿no? Nacen en blanco. Yo siempre he dicho, los niños, los seres humanos nacemos con el disco duro vacío y lo damos con la información que yo recibo de mi alrededor. Con la información que yo recibo de mis padres, con la información que recibo de mis hermanos. Entonces, con eso yo voy llenando, alimentando mi disco duro. De ahí la importancia que hagamos nosotros conciencia del impacto fortísimo que nuestros comentarios, que nuestras acciones tienen sobre nuestros hijos. Nuestra función es ayudarles a ir integrando un autoconcepto lo más sano posible, ¿no? Somos una especie de espejos. Vamos espejeando al niño con lo que decimos, con lo que hacemos. Ese espejeo retroalimenta al niño y dice, ah, ok, soy flojo. Por ejemplo, si eres una mamá o eres un papá que suele decir este tipo de adjetivos o de juicios a tu hijo, es que eres un flojo, es que eres un cochino, es que eres un desordenado, es que no tienes remedio, es que no te para la boca, es que no te estás quieto, es que eres como un... Y estamos usando adjetivos. Eso, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, pero que a partir de ahora sepamos y seamos conscientes de cómo eso va alimentando al disco duro de mis hijos. Cómo eso va a ir haciendo que vaya conformando su autoconcepto. Entonces, en la medida que hagamos conciencia de esto, pues seremos más precavidos, seremos más precavidos sobre lo que decimos y lo que hacemos. Porque el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, manda mensajes muy contundentes también. A lo mejor no decimos ni una palabra, pero con el gesto le estamos diciendo, eres un estorbo, ¿no? Por ejemplo, llega tu hijo y te dice, mamá, ¿me ayudas con esto que no sé cómo hacerlo? Y tu reacción es, ¡ay! No dijiste nada. Pero tu lenguaje corporal fue sumamente claro. Pero el mensaje que le mandaste y que el niño percibe es, no sirvo, no valgo, no soy importante, soy un estorbo. Entonces, hagamos conciencia de lo que decimos y de lo que hacemos. Si este niño se acerca y te dice, mamá, ¿me ayudas con tal cosa? Y tú le dices, mi cielo, estoy súper ocupada, déjame que termino esto, dame 15 minutos y lo hacemos. Pues es distinto. O a lo mejor tu reacción en ese momento, porque estás chateando con tus amigas y no es importante, tu reacción es dejar el celular en la mesa, voltear a verlo y ponerte en postura así, hacia adelante, de apertura, de me importas. No necesito decir nada. Con el solo hecho de dejar el celular y orientar mi cuerpo, mi postura, mis gestos, mi mirada y, de ser posible, mi sonrisa hacia mi hijo, yo le estoy mandando un mensaje súper contundente de, eres importante para mí, aquí estoy. Y eso se va a su disco duro. Eso va conformando quién es y si es alguien que va a ser importante. Una vez dicho, voy a decir un poco más sobre la autoestima. Está compuesta por tres ingredientes. La autoestima está conformada por los siguientes tres ingredientes. Amor a mí mismo, amor a sí mismo, visión de sí mismo y confianza de sí mismo. Entonces, vamos a describir brevemente cada uno. ¿Cuál es la mejor forma para que una persona se sienta amada, se ame a sí mismo? La única forma para que una persona se ame a sí mismo es habiendo sido amada. Si una persona se sintió amada, se sintió aceptada, se sintió comprendida, esa persona se va a amar a sí mismo. Y no es posible, no hay manera de tener una sana autoestima si no me amo a mí misma. Es el principal elemento. Entonces, si yo quiero que mis hijos tengan una sana autoestima, el primer ingrediente que tengo que trabajar es el amor a sí mismo. Es decir, que con lo que hacemos, decimos y todo lo que transmitimos, el niño empiece a desarrollar un enorme amor a sí mismo porque se siente amado. Si un niño es rechazado, es criticado, es juzgado, es dejado solo, ese niño lo que va a interiorizar es no valgo, por eso no me aman. Por lo tanto, yo no desarrollo un amor a mí mismo. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, visión de sí mismo. O sea, ¿cómo me veo a mí mismo? Y volvemos a lo mismo. Yo desarrollo la visión que tengo sobre mí mismo cuando soy pequeño, pues con lo que yo voy recibiendo de retroalimentación sobre mí mismo, sobre la visión de mí mismo. Entonces, vamos a estos juicios que a veces sin darnos cuenta hacemos, ¿no? Es que eres el más lento de la familia, es que eres el... Claro, eso va conformando la visión que ese niño tiene de sí mismo. Soy el más lento, soy el más sucio, el más cochino, el más flojo, el... Y la mala noticia es que en pedagogía, en educación, las etiquetas tienden a cumplirse. Entonces, el niño conforma su autoconcepto diciendo, soy cochino, soy tonto, soy flojo, pues así soy. Entonces, ya no me muevo. Arregla tu cuarto. Soy cochino, soy desordenado, ¿para qué lo arreglo? Soy flojo, ya lo asumí. No tiene caso que me ponga a arreglar nada, porque ya asumí que soy flojo. Ya es parte de mi concepto. Y esto es un daño terrible, ¿no? Entonces, evitemos las etiquetas. En familia, no sirven las etiquetas. Hacen muchísimo daño. Entonces, las hacemos sin darnos cuenta, pero empecemos a partir de ahora a hacer conciencia de que lo que yo diga impacta en los demás. Entonces, no, si tienes que corregir una conducta desordenada, corrígela atendiendo a la conducta y no al ser de tu hijo. Es decir, podemos dirigirnos al hacer más no al ser. Entonces, en vez de decirle, eres un cochino, lo que vas a decirle es, eso que estás haciendo es una cochinada y tú no eres un niño cochino. O eso que estás haciendo es flojear y tú no eres un niño flojo, ¿sí? Y entonces, ahí vas trabajando un poco ese tema. Tercer ingrediente, confianza en sí mismo. Importantísimo. Y aquí yo quiero hablar sobre lo que brevemente pudimos comentar Juan Rosales y yo en el Vámonos de Café sobre heridas emocionales. Y él decía que uno de los factores que originan una herida, comentábamos que era la sobreprotección. Y es una herida que no hace mucho ruido porque no hay gritos, porque no hay sombrerazos, porque no hay golpes, porque no hay agresión. En realidad lo que hay es sobreprotección, ¿no? Entonces, el papá piensa o la mamá piensa que está perfecto, porque lo que estoy haciendo es proteger, pero no se da cuenta que lo que están haciendo es sobreproteger. Proteger a los hijos tenemos que hacerlo todos. Siempre hay que ver por su seguridad, por su protección. Pero cuando nos excedemos y no los dejamos hacer porque no se vayan a caer, porque no se vayan a lastimar, porque pobrecitos lo van a pasar mal, o cómo le voy a exigir tanto si apenas tiene y resulta que tiene 15 años y, claro, a los 25 sigue viviendo con sus padres y no ha sacado delante ni una carrera ni un trabajo. ¿Por qué? Porque lo hemos tenido envuelto en algodones, entre algodones, ¿no? Son estos niños que se rompen muy fácilmente, porque al sobreprotegerlos les mandamos un mensaje súper fuerte y súper dañino, que es tú no puedes. Yo lo hago, porque en el fondo no confío. Yo te lo pongo, yo te lo preparo, porque en el fondo no eres digno de mi confianza. Entonces, es un mensaje que va contra la médula espinal de la autoestima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como les decía, proteger que este niño amadísimo nuestro no sufra ningún riesgo, no sufra ninguna amenaza física. Y no te vas a caer porque tú puedes. Tienes dos manos para agarrarte fuerte. De todas maneras, yo estoy aquí sosteniéndote por si te caes. Es decir, el acompañamiento tiene que ser constante, porque sí tenemos que estar ahí, pero sin pasar por encima de ellos, sin obstaculizar su desarrollo, sin obstaculizar su confianza en ellos mismos. O sea, sí puedes. Yo aquí estoy por si me necesitas, pero sí puedes. Les voy a decir, a veces los papás vamos por la vida quitando las piedras del camino de nuestros hijos para que no se vayan a tropezar. Y entonces vamos quitándoles todos los obstáculos, todo lo que pueda hacerles daño, todo lo que pueda, con lo que puedan caerse, pero les tengo una muy mala noticia. Cómo aprendemos los seres humanos. Es de las experiencias. Es precisamente caminando el camino, viendo las piedras, tropezándonos con ellas, sabiendo que con esa piedra yo me puedo volver a tropezar y entonces tengo que estar atento para no volverme a tropezar. Así estamos formando niños resilientes. Niños con una alta tolerancia a la frustración. El mensaje tiene que ser siempre tú puedes. Te voy a enseñar cómo. Yo tenía, bueno, les cuento rapidísimo, un alumno lindísimo que siempre platico de él, en Kinder 1, yo así en mil años di clases en un Kinder, en el Oxford Preschool, y en Kinder 1, mis alumnos tenían cuatro años. Entonces, cuando este niño entró, él era hijo único y sus papás, por protegerlo, no lo habían metido al Kinder hasta que entró a Kinder 1. Es decir, no hizo prematernal ni maternal. Pues ya con eso entró con un cierto rezago, a diferencia de sus compañeros. Pero lo que más claro veía yo, sin conocer a los papás, era la clara sobreprotección que ese niño había recibido durante sus cuatro años de vida. ¿Por qué? A ver, lo primero que yo vi cuando Oscar entró al salón es que parecía, para decirlo cariñosamente, porque no quiero que suene feo, es un niño que yo quise muchísimo, me encantaría saber qué es de su vida hoy en día, pero parecía como una cabra en el campo. Así, pum, pum. O sea, no sabía seguir instrucciones, no sabía que había límites, no sabía nada sobre un comportamiento social medianamente propio de un niño de su edad. y cuando yo hice su evaluación en el primer trimestre, tuve la entrevista con sus papás y se los dije. Les dije, Oscar tiene una madurez psicológica, emocional, propia de un niño de dos años, no de cuatro años. ¿Por qué? Porque ha habido una excesiva sobreprotección hacia él. Era un niño que a lo mejor no sabía quitarse el suéter solo, no sabía ponérselo, no sabía hacer muchas cosas, porque los papás se molestaron muchísimo conmigo en esa entrevista. Salieron disgustadísimos, ofendidísimos, se fueron a quejar con la directora. Cuando yo le presenté el caso a la directora, la directora me dijo, tienes toda la razón. Me dijo, pero ¿cómo se los dijiste así? Y yo, ¿cómo no? Si tenemos que trabajar en conjunto, papás y maestra, para que Oscar logre su desarrollo y su madurez propia de su edad cuando termine el ciclo escolar. Entonces, a pesar de su disgusto, pues empezamos a hacer cosas. Pero al final del ciclo escolar, Oscar era otro. Oscar era el que siempre decía, no puedo, no puedo, siempre decía, no puedo. Y todos sus compañeros empezaron a contestarle, siguiendo un poco el ejemplo de la maestra, tú siempre puedes, Oscar, tú siempre puedes. Y entonces cuando Oscar decía, no puedo, Miss, todo el grupo le contestaba, Oscar, tú siempre puedes. Y los papás me escribieron una carta hermosísima al final del curso de agradecimiento y reconocimiento de cómo tenía yo razón. Entonces, la confianza en sí mismos, volviendo al tema, va a depender mucho de lo que yo haga como papá en mis hijos. No podemos irnos ni a la sobreprotección, ni a dejarlos en absoluta vulnerabilidad, porque eso también les genera una gran desconfianza de que no son, no son dignos de ser cuidados, no son dignos de ser protegidos. Entonces, estos son los tres ingredientes. Ay, Teira, eres una divina. Te quiero mucho. Besos a la mejor. Vamos a ver otro tema importante de la autoestima, que son dos conceptos que la conforman. Es el autoconcepto, por un lado, y la autoimagen. Entonces, ¿cuál es el autoconcepto? El autoconcepto es la idea general, la idea general que elaboramos sobre nosotros mismos en distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? entonces yo tengo cuál es mi autoconcepto en el trabajo como profesionista, cuál es mi autoconcepto en mi esfera social, ¿no? Con mis amigos, cómo es mi autoconcepto en la esfera deportiva, ¿no? Es cómo vamos elaborando sobre nosotros juicio, nosotros mismos juicios en distintas esferas. Y es el conjunto de elementos que una persona utiliza para describirse a sí mismo. Entonces, si yo les digo ahorita que deberíamos de hacerlo, estaría increíble, pero, de hecho, estoy pensando sacar un pequeño taller de autoestima que creo que podría ser muy bueno porque aterrizaríamos con distintas técnicas y ejercicios estos temas. Pero si tú te sientas a escribir en una hoja y pones arriba el título ¿Quién soy? Y empiezas a escribir todo lo que tú escribas es este autoconcepto. Entonces, hay que ver cómo lo hacemos porque si eso que yo escribo tiene puras cosas negativas que me ha pasado, pues, entonces, hay que trabajar ese autoconcepto porque todos tenemos cosas positivas, no solo negativas. Y me ha pasado también lo contrario. Personas que solo escriben cosas positivas y no escriben nada negativo, tampoco es un sano autoconcepto. ¿Por qué? Porque evidentemente todos tenemos debilidades, todos tenemos puntos que trabajar. Entonces, ese es el autoconcepto. ¿Cuál es la autoestima? Digo, la autoimagen. Ahorita leo todas las preguntas, Cintia, dame dos segundos. Entonces, está el autoconcepto y está la autoimagen, ¿vale? La autoimagen es el cuadro mental relativamente temporal porque cambia, que cada persona se forma de sí mismo y que varía en distintas situaciones sociales. Es decir, yo no, a lo mejor, me siento igual o tengo una autoimagen igual en una escena de trabajo de mi esposo en donde casi no conozco a nadie, entonces a lo mejor me siento chiquita y me siento incómoda y no sé qué decir, que a lo mejor la que tengo con mis amigas de los martes cuando nos reunimos para tomar un café en donde me siento yo y me siento natural y me siento bien y expreso lo que me, ¿sabes? O sea, esa autoimagen donde me siento guapa y me veo, ¿no? Es cómo te ves, ¿no? ¿Qué es lo ideal? Ah, y también en las mujeres varía la autoimagen dependiendo de qué parte del mes estamos viviendo, ¿no? El tema hormonal influye muchísimo. Por lo que a lo mejor el vestido rojo que te pusiste hace una semana que te veías en el espejo y decías soy la más guapa, te lo pones hoy y dices madre del señor qué mal me veo esto, ¿no? varía mucho también en función de cómo el tema hormonal esto fluctúa. ¿Qué sería lo ideal? Que yo logre sentirme y verme y describirme igual en todas las esferas, en la cenita súper formal del trabajo, de la gente del trabajo, de mi esposo, o en la conferencia que voy a dar acá o en la platiquita de los martes con mis amigas o en el partido de voleibol al que me metí, ¿sabes? O sea, el chiste es un poquito que logremos que sea pues lo más parejo, ¿no? O sea, que yo logre verme de la manera más este pareja. Este, les voy a compartir que me da, me encanta esta imagen. A ver si se ve. Es como me veo, ¿no? Como ven, la señora pues está muy disparada de la realidad, ¿no? O sea, está flaquísima y se ve gordísima. Yo a esta señora inmediatamente tendría que hacerle un test para ver cómo estamos en términos de problemas de alimentación, ¿no? Porque no, evidentemente, fíjense, en la maestría, en la maestría que yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid, una de las prácticas que yo realicé junto con un equipo de psicólogos era un programa para evitar trastornos de alimentación en adolescentes. Y una de las cosas o ejercicios que hacíamos con ellos era que en un papel pegado a la pared muy grande se dibujaron cómo se perciben, ¿no? Cómo se veían a sí mismas. Entonces, se dibujaban enormes, ¿no? El ejercicio consistía en contrastar esa percepción de ellas mismas, ¿no? Esa autoimagen con la realidad. Entonces, el siguiente paso era que ellas se ponían en la pared recargada sobre el papel y yo las dibujábamos. De manera que cuando ella se despegara y veía la diferencia enorme que había entre lo que ella se percibe con la realidad, pues empieza a hacer ya un trabajo de ellos mismos para empezar a tener pensamientos y percepciones más racionales, más funcionales, más cercanas a la realidad. Está bueno, ¿verdad? Y el otro, el señor, pues sí, se ve guapísimo, a lo mejor no lo está tanto, pero siento que tiene una autoimagen un poco más sana. creo que es un gordito más feliz. Entonces, claro, entre más más cercanos estemos, a lo mejor podría decir me veo gordito pero me siento feliz, que también eso sería lo que sería más sano. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre la autoestima? Vamos a hablar también ahora qué bueno. Vamos a hablar también ahora sobre cuáles son las dimensiones de la autoestima. ¿Cuáles son? Son cinco. El área social, es decir, los sentimientos, juicios, evaluación que yo hago sobre mis relaciones con, cómo son las relaciones con mis amigos, ¿cómo me desenvuelvo en el mundo social? El área académica, ¿qué pienso yo de mi faceta como estudiante, si estamos hablando de niños, o área profesional como adultos, ¿cómo me persigo a mí misma dentro o mí mismo dentro del área, mi área profesional? También está el área familiar, es decir, ¿cómo me siento respecto a mi familia? ¿Cómo me veo a mí misma? Pues yo soy la mascota de mi casa o soy el sándwich y nadie me pela o soy el hermano mayor y todo el mundo me carga muchísimas responsabilidades, ¿sabes? Entonces, ¿cómo te evalúas en el área familiar? También interviene en la dimensión de la autoestima la imagen física, un poco lo que hablábamos de la autoimagen, es decir, ¿cómo veo mi aspecto físico o mis capacidades físicas? Y por último, la autoestima global, es la valoración general que se hace de sí mismo. Aquí fluctúa generalmente, ¿no? Es decir, pues yo en el área social, sobre todo en los, bueno, todos, pero los chavos, por ejemplo, o los niños, a lo mejor dicen, este es un buenazo en el tema social, tiene mil amigos, lo invitan a comer todos los días a distintas casas, este, es súper empático, además es conciliador, ¿sabes? Pero bueno, en el área física no da una, o sea, no juega ni un, y se siente mal por eso, ¿saben? O sea, lo que tenemos que lograr es este equilibrio para que de alguna manera se sienta lo más seguro posible en todas estas áreas. Claro que va a haber áreas más fuertes, ¿no? O sea, mi área, a lo mejor física, pues no tiene nada que ver con el área física de una amiga que corre maratones, en la que se siente súper segura. Pero yo puedo ir trabajando también ese tema, no para correr maratones, pero para sentirme tranquila y segura con mi aspecto físico y con mis capacidades físicas. ¿Cuáles son los síntomas de una baja autoestima? Son muchos. No, no, no quiero, la idea de esto no es que nos agobiemos, pero sí es que, sí es como que sea el punto de partida para trabajar en nosotros mismos. o trabajar en nuestros hijos. Entonces, la idea no es que nos pongamos a llorar porque cada punto que dice Carla le pongo palomita. No, o sea, que sea un punto de partida para decir alerta, alarma, roja, vamos a empezar a trabajar, a hacer cambios para que esto despunte, ¿no? A ver, el número, son un chorro, pero a ver, síntomas. No tengo seguridad en mí mismo, evidentemente, ¿no? no me animo a hacer las cosas. Y en esto, bueno, yo tengo una amiga muy queridísima que en la universidad, el ir a un banco a solicitar algo, el hacer una entrevista de trabajo, el simplemente entrar a un lugar lleno de personas y que volteen a verla, era algo con lo que no podía. Ahí hay que trabajar seguridad, ¿no? Y esto lo podemos hacer desde que nuestros hijos son pequeños, como por ejemplo, me estoy adelantando porque ya tengo ahí adelante cosas que podemos hacer, pero a ver, mi amor, acompáñame a la tienda y ya en la tienda le dices, oye, ves a esa persona que está con uniforme que trabaja aquí, ve porfa y pregúntale en dónde está el área de de zapatería y entonces al principio a lo mejor no quiere, a lo mejor es a lo mejor es muy tímido o a lo mejor pues no se siente seguro, entonces tú vas a ir trabajando con él eso, ¿no? Lo tomas de la mano y le dices, no mi amor, ven, te acompaño, no pasa nada, entonces lo acompañas y le dices, señorita, mi hijo quería preguntarle en dónde está la zapatería, entonces la señorita se dirigirá al niño y le dirá, mira, la zapatería está en el tercer pasillo y entonces el niño se irá sintiendo con tu compañía y tu reforzamiento cada día más seguro. Bueno, podemos hablar de esto mil cosas más. No expreso mis gustos u opiniones por miedo a ser rechazado o por pensar que mis opiniones no tienen el mismo valor que las opiniones de los demás. No me siento merecedor de las cosas buenas de la vida, no me lo merezco, ¿no? No me esfuerzo por conseguir lo que quiero, ya que de antemano creo que no lo voy a lograr, que no valgo para tenerlo o para alcanzarlo. No me relaciono con los demás como me gustaría, ya que pienso que no voy a hacerlo bien y me van a dejar de lado. Necesito la aprobación de los demás con mucha frecuencia, sea un niño, un adulto, un adolescente que está constantemente preguntando, pidiendo retroalimentación, ¿cómo lo hice? ¿Estás orgulloso? ¿Me salió bien? O sea, es una persona que está muy pendiente de lo que opinen los demás sobre lo que hace, aguas, ¿no? No dejo, me dejo pisar con facilidad ya que no me atrevo a imponerme cuando es necesario. O sea, que, miren, una, por ejemplo, vamos a hablar en algún momento de comunicación asertiva. Una persona que no tiene la seguridad, que no siente la valoración suficiente sobre sí misma, no podrá ejercer una comunicación asertiva, no podrá poner los límites que tiene que poner en su vida. ¿Por qué? Porque piensa que no vale, porque piensa que no le van a hacer caso, que no tiene derecho, que, entonces, aguas, ¿no? ¿Por qué? Porque para que podamos crecer de manera integralmente sano, si podamos desarrollarnos y tener, establecer relaciones sanas, necesitamos ser asertivos, necesitamos saber poner límites, necesitamos saber hacernos respetar y respetar a los otros, pero para todo eso se necesita una sana autoestima. Te necesitas sentirte valorado, aprobado, querido, ¿no? No me siento feliz, ¿no? Hay una sensación de insatisfacción, hay una sensación de tristeza, me cuesta acabar lo que empiezo ya que me desmotivo con mucha facilidad, aguas que no lo confundamos con el temperamento disperso, ¿no? De una persona, o sea, es que cambia, una persona que es a lo mejor colérica, ¿no? Que se motiva activa y primaria, que ya haremos un café sobre eso, es una persona que tiende a tener lapsos de atención cortos, por ya genéticamente hablando, ¿no? Entonces, es una persona que le va a costar más trabajo, ¿no? Mantenerse atenta y por lo tanto terminar un trabajo, esto es distinto, o sea, esto es, me desmotivo porque pienso que no vale la pena esforzarme, pienso que no lo voy a lograr, ¿vale? La toma de decisiones se convierte en algo muy difícil, ya que creo que decida lo que decida va a ser la opción incorrecta, así que me dejo llevar por lo que decida los demás, aunque sea mi propia vida. Bueno, esto podría también explicar muchas situaciones de vida tan tan duras, tan lamentables, de agresiones físicas y psicológicas que sufren muchísimas mujeres, en su mayoría, ¿no? Habrá hombres que también, pero es por esto, porque no hay un valor, un valor importante interiorizado de quién soy y de lo que valgo, de mi dignidad y de que por ningún motivo debo permitir que alguien me pisotee o me haga sentir mal, ¿no? Me agreda, me agreda. Entonces, todo esto por eso hay que trabajarlo. Pienso en mis debilidades y casi nunca me paro a pensar en mis fortalezas, como les decía hace rato. Me siento nerviosa o nervioso la mayor parte del tiempo. Me es casi imposible tomar iniciativas, evidentemente, porque estoy insegura sobre mí misma. Me siento evaluado casi constantemente en situaciones sociales. Era lo que le pasaba a esta amiga querida que les platicaba. O sea, entraba a un salón o un restaurante o donde fuera y la gente, evidentemente, pues voltea a ver, pero ella personalizaba que ese es un pensamiento irracional, ¿no? Personalizaba, decía, es que todos me voltean a ver a mí y es que me están observando y es que me están criticando y es que seguro no vengo bien vestida y es que estoy fea o soy chaparra o alta o baja o gorda. Asumen que todo lo que pasa pasa por ella, ¿no? Es que es una idea irracional que hay que reestructurar. Me siento culpable, ¿no? De las cosas que pasan a mi alrededor. Suelo atribuir a causas extremas externas mis logros y a causas internas mis fracasos, ¿no? Este es un locus de control que se llama en psicología locus de control en donde yo atribuyo que las cosas buenas que me pasan es gracias afuera, a lo que pasa afuera, no a mis logros, a mi esfuerzo. Hay que trabajar eso. Casi nunca estoy contento con lo que hago, ya que creo que podría estar mejor. Veo al resto de personas como superiores a mí, me siento poco atractivo, envidio la vida de los otros, ¿no? Me estoy comparando con los demás, siento que no tengo nada que aportar. Todas estas son características de una baja autoestima que debemos trabajar. Ahora, ¿cómo es necesario que para que nuestros hijos y nosotros tengamos una sana autoestima, tengamos una valoración equilibrada, como les decía, de las cosas buenas que tengo, mis habilidades, mis fortalezas, mis actitudes, con también las que no me salen bien, para las que no soy buena, para las que incluso soy un poco torpe, ¿no? O sea, el autoestima sana está conformada de esas dos realidades, tanto las fortalezas como las debilidades. Una autoestima que solamente se ve muy buena en todo, no es una autoestima sana. Y una persona, como decía, que se ve mal, que tiene todo mal, pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar a nuestros hijos? Y si me da tiempo, hablaré también de cómo hacerlo en nosotros, los adultos. pero ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos crezcan con una autoestima sana? Ay, hay muchas preguntas. A ver, me voy a apurar. Bueno, transmitirle respeto y valoración, ¿no? Para ayudarle a reconocerse como alguien única y especial, ¿no? O sea, reforzarla, no atacarla, no criticarla y no juzgarla. Es decir, y valorar aquellas cosas que hace bien, ¿no? O sea, me encanta cuando haces esto, me encanta cómo haces aquello, te quedó increíble esto, ¿no? Me encanta tu sonrisa o me encanta la plática que tenemos siempre tú y yo, eres una gran conversadora. Valorar, ¿no? Encontrar tiempo para estar juntos, ¿no? Eso también es importante y aguas con este concepto como decíamos Marco Antonio Lomello en el café pasado, puede ser una trampa, esto de tiempo de calidad, ¿no? Nos excusamos en que yo no paso mucho tiempo con mis hijos, pero las dos horas que paso son de una gran calidad. A ver, de eso, nada, eso. Pero, aguas, o sea, tenemos que buscar siempre tratar de pasar más tiempo con ellos. A veces todos, a veces cada uno, ¿no? Con cada uno. Evitar cualquier comparación con sus hermanos para enseñarle a no compararse con nadie ni minimizarse. Yo creo que este es un, una, algo que debemos evitar hacer siempre. O sea, con la única persona con la que podríamos compararnos es con nosotros mismos. O sea, ¿cómo estoy yo hoy comparado con ayer o comparado con hace una semana? o ¿qué tan mejor estoy haciendo esto comparado con la semana pasada? Es con lo único con lo que podemos compararnos. Entonces, evitemos, porque eso es algo que hacemos sin darnos cuenta muchas veces los papás. Mira tu hermana, qué bien lo hace, ¿por qué no lo haces tú? Tratar de evitarlo. Fijar la atención en las cualidades positivas de nuestros hijos en vez de señalarles repetidamente sus defectos, ¿no? O sea, vamos orientándonos a ser más positivos, a que vean las partes positivas de ellos mismos, ¿no? Ante sus fallos, como les decía, no debemos etiquetar ni descalificar, ¿no? Si en todo caso tienes que corregir una conducta, refiérate a la conducta, no a la persona. Tener expectativas realistas también de tu hijo, o sea, que no sean ni demasiado altas porque va a sentirse mal y tampoco demasiado bajas porque se va a sentir que no puede, ¿no? porque hablábamos del ideal y de la percepción que tiene un hijo, entonces si yo le pongo el banderín demasiado alto, pues, y a veces no nos damos cuenta, yo lo vi, yo lo vi mucho cuando di clases en kinder, o sea, las mismas mamás les metían una presión grandísima a sus hijos sobre lo que tenían que lograr y ocasionaban que niños de cuatro años estuvieran ya con problemas de ansiedad, eso no está bien, debemos evitarlos. No transferir a ellos tampoco nuestras propias aspiraciones, ¿no? Lo que no logré hacer yo, que lo pueda hacer él, o yo quiero que mi hijo sea médico y siga mi trayectoria como médico para heredarle mi consultorio, y entonces transfiero en ti mis expectativas, pues, no, porque de alguna manera con eso lo que estás haciendo, no de alguna manera, estás atropellando su yo, su ser, ¿no? No le estás respetando, no le estás ayudando a entender que él es único, irrepetible, que es independiente, autónomo y diferente a ti, y por lo tanto tendrá sus propias expectativas, sus propias metas, sus propias ilusiones, y yo como papá lo que tengo que hacer es ayudarle a que las logre, ¿vale? Les digo que podríamos hablar de esto mil horas, me voy a apurar porque ya tenemos poco tiempo, también tenemos que hacer de casa un ambiente de afecto incondicional, donde nuestros hijos se sientan queridos y seguros, seguros, eso va a ser importantísimo, donde se sientan seguros de opinar, que se sientan seguros de tomar decisiones, que se sientan seguros y tranquilos de decir lo que piensan, de decir lo que sienten, de decir lo que les angustia o lo que les preocupa, solamente en la familia se da eso, y si no lo tenemos en la familia, pues, ¿dónde más? Entonces, procuremos que nuestro hogar sea un ámbito que provea de seguridad a nuestros hijos, que provea de amor incondicional en donde son aceptados por lo que son, no por lo que hacen ni por lo que tienen, sino por lo que son, donde son aceptados y queridísimos incondicionalmente por como son, o sea, así, así, así lo hizo Dios y así lo debo de querer, eso no quiere decir que no le ayude a ser cada día mejor, porque esa es nuestra visión como papás, encontrar, ayudar a que nuestros hijos encuentren la plenitud, que alcancen la felicidad, que se sientan personas seguras, personas valientes que vayan por la vida, pisando fuerte, pisando fuerte por la seguridad y confianza que tienen ellos mismos, pero también con el reconocimiento del valor de los demás, en donde sepan que es importantísimo para ser feliz pensar en los demás, entregarse a los demás, eso no lo van a poder hacer si no se sienten valiosos, si no tienen una sana autoestima, para darme a los demás, para amar a los demás, tengo que amarme primero a mí mismo, bueno, ¿cómo podríamos definir entonces que es una persona con alta autoestima? Pues es capaz de afrontar problemas, se muestra tolerante con las críticas y las discrepancias de los demás, es decir, no me engancho, simplemente no estoy de acuerdo con esa crítica, pero no me engancho, respeto tu opinión, actúa de forma coherente con sus valores y con sus creencias, a ver, ¿cómo vamos a esperar que un adolescente o un niño o un joven haga valer sus principios, sus valores, su forma de pensar, si se siente inseguro de sí mismo? pues con tal de ser aceptado, que además es un valor muy importante en la adolescencia, ¿no? el valor de pertenencia a un grupo social, con tal de ser aceptado va a ser lo que haga falta, lo que sea, entonces por eso después tenemos estos retos de horror en los que los niños se matan porque pues es que es lo que tengo que hacer para ser aceptado, no, si mi hijo tiene una sana autoestima, si mi hijo va con seguridad sobre lo que está haciendo, va a ser capaz de defender sus principios, de defender sus valores, de decir yo eso no le entro, muchas gracias, ¿no? porque además desarrollaremos en él esa asertividad que tenemos que desarrollar para que sepa poner límites, para que sepa decir, no, yo no me voy a filmar, esté desnuda para mandarte lo que me estás pidiendo, por whatsapp, olvídalo, no, gracias, no, no es lo mío, ¿no? o sea que sean capaces de hacer eso, también es sensible ante las necesidades de los demás como les decía, ¿no? o sea está dispuesto a ver por los demás, está dispuesto a ayudar y expresa su forma de pensar sin agraviar, se muestra seguro, tiene un concepto realista de sus puntos fuertes y de sus puntos débiles, es estable emocionalmente, ¿por qué? por la misma seguridad, tiene una conducta independiente y autónoma o sea una persona que el otro día estaba yo atendiendo en consulta una niña, una chica que tiene su mamá, la mandó conmigo porque me decía es que me pregunta todos los días qué ponerse, me decía estoy desesperada porque ¿cómo es posible, no? entonces eso ya es un foco de alarma, o sea nosotros tenemos que lograr para que nuestros hijos de acuerdo a su edad, ¿no? de acuerdo a la situación de vida vayan creciendo en autonomía, ¿no? confiando en su madurez, confiando en sus capacidades y de manera gradual, o sea poco a poco los vas instruyendo en ciertas cosas que con el tiempo irán haciendo solos, poner una lavadora, hacer una limonada, ¿no? tender su cama con la edad que sea poco a poco irán haciendo las cosas solos, ¿no? tomando pequeñas decisiones, ¿no? a lo mejor tú le das un dinero semanalmente y ese dinero él decide sobre lo que hace con ese dinero, ¿no? entonces va desarrollando gradualmente esa capacidad de decidir, de ser consecuente con sus decisiones, ¿no? y de tener una visión optimista del futuro. Oigan, les voy a mostrar esta otra que me encanta. ¿No está lo máximo? Eso es lo que tenemos que lograr, o sea, que nos sintamos felices con nosotros mismos como somos, con lo que tenemos, con lo que, con las habilidades y con las fortalezas y las debilidades que Dios nos dio, ¿no? vamos a seguir creo que gracias, ahorita las leo. Miren, brevemente para que me dé tiempo de contestar algunas preguntas, Nathaniel Branden, se las voy a poner para que la vean, Nathaniel Branden da los seis pilares que tenemos que desarrollar de la autoestima y habla de estos, ¿no? O sea, vivir conscientemente que eso supone enfrentar la vida asumiendo una actitud proactiva, no limitarse a resolver los problemas sino salir a su encuentro. Número dos, aceptarse a sí mismo, desarrollar la autorresponsabilidad, crecer en autoafirmación, vivir con propósito y tener integridad personal. Si quieren tomarle una foto y comprarse el libro porque es algo que creo que puede lo que podemos crecer mucho, ¿no? de manera autodidacta pero aún así les comento que pronto abriré un taller en el que podremos trabajar estos temas pero ya de una manera aterrizada a nosotros, ¿no? O sea, con ejercicios y con actividades que nos pueden servir muchísimo. Entonces, voy a tratar de contestar algunas de las preguntitas que me han hecho favor de escribir. Gracias por compartir, que Dios te siga bendiciendo, muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación, buenos días, buenos días, hola Janet, buenos días, buen día, ¿dónde están las preguntas que yo vi? Muchas. A ver, Lorena Cerda, tengo duda, si decidimos tú no eres un niño X, si podemos decir el no, hay conversaciones sobre los mensajes que mandamos y que el no nuestro cerebro no lo recibe, si decimos tú no eres un niño flojo, a eso te referías a ese ejemplo que di, pues puedes ponerle un afirmativo, tú eres un niño, tú eres un niño ordenado, tú eres un niño limpio, tú eres un niño, ¿no? Por supuesto. Carlita, qué gusto verte, súper tema, ¿cómo estás Fátima? Qué emoción, Fátima tomó uno de mis primeros talleres de mejores padres, mejores hijos en la Ciudad de México hace como cuánto habrá sido Fátima, un montón. Excelente, gracias Marilena Fajardo, Marta Guadalupe Sosa, gracias por dar este tipo de charlas, agradecida con ello. Mi queridísima Deira, besos a la mejor, igualmente amiga, muchísimos besos. Cintia, ¿cómo podemos contrarrestar en los adolescentes el efecto negativo que puede dejarle los medios sociales en la actualidad? Exactamente, ese es un tema. ¿Y cómo contrarrestar el efecto negativo de los compañeros de escuela? Porque esa es otra. Fíjense bien, el 4 de julio, apártenlo, porque vamos a tener un súper café con Mario Guzmán, que no sé si su hija aquí esté en la transmisión, pero es un buen asazo y vamos a hablar de bullying. Entonces, yo creo que eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Ya que por más que nosotros decimos una cosa, nuestros hijos le dan más valor a los likes, a los followers o comentarios que reciben en redes sociales cuando nosotros les decimos cosas positivas, obvio contestan, eso dice porque eres mi mamá. Así es, Cintia. Fíjate, yo en algún, no sé si en algún café lo propusimos o dónde habrá sido, pero yo les comentaba que para mí el tema de las redes sociales en la adolescencia sería preferible, ya que, y así se los he explicado a mis hijas, o sea, estás en un proceso de crecimiento en el que estás conociéndote ni el que estás aceptándote, en el que están floreciendo muchas cosas dentro de ti y que ya eso implica esfuerzo, ya eso implica ya eso implica desgaste, ¿no? Y el mero roce social todos los días en la escuela, ya todo eso implica desgaste, pero si a eso le sumas el efecto fortísimo que tienen las redes sociales a tu crecimiento, te vas a meter, le vas a meter muchísimo ruido al sistema y no es necesario. Gracias a Dios me han creído y ninguna de las dos tiene redes sociales. entonces yo trataría de hablar con ellos en este sentido, es decir, no le metas más ruido al sistema, profundice en tu conocimiento, en el conocimiento en ti mismo, en desarrollar tus fortalezas, en desarrollar tus habilidades, que, hombre, el proceso de autoconocimiento no acaba nunca y debemos empezarlo y en la adolescencia es un buen momento para empezarlo. bueno, desde antes podemos empezar a hacerlo, a potenciarlo. Entonces, el impacto social en nuestros hijos es muy alto y creo que podemos hacer un café sobre ese tema, ya Mario hablará, ya decidí el café porque Mario me proponía varios temas enfocados a la adolescencia, pero yo creo que podemos hacer y va a ser muy valioso para todos, para mí, y para todos el que hablemos de el bullying, cómo afecta todo este entorno social a nuestros hijos. Mónica Castelán, hola Irma, saludos, ¿qué nos sugieres para que no exageremos y en lugar de afectarlos por malos adjetivos se vuelvan soberbios y no reconozcan sus debilidades? Es que, ahí te va, yo no creo que por reforzar las cosas buenas que hacen nuestros hijos se vayan a volver soberbios, o sea, simplemente reconocer, aunque hay posturas distintas, no lo, hay posturas que dicen que a los hijos lo que hay que reconocerles es el esfuerzo que hacen para lograr las cosas, pero no decirles, por ejemplo, qué guapo estás, por ejemplo, porque entonces los volvemos vanidosos y soberbios, yo creo, porque además soy una persona que lo vivió en carne propia, a mí tenía unas tías que constantemente nos decían, oíamos que les decían a los demás, no, no, no la chulés porque se va a creer, no la chulés porque se va a creer, entonces, no había para, hacia nosotros, hacia mis hermanos, hacia mis primos, ningún tipo de comentario a este respecto y creo que eso tampoco es sano, o sea, a mí me hubiera encantado que me dijeran, mira qué guapa estás y nunca lo hicieron, entonces, el crecer también con el ser guapa, no ser guapa, a lo mejor por eso no me lo quieren decir, o sea, eso tampoco es bueno, entonces yo, la verdad es que sí, 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 sí celebraría el, porque además eso también va conformando la autoimagen de tu hijo, o sea, si tú le dices qué hojazos tienes, pues él construirá que dentro de su autoimagen tiene unos hojazos y no está mal, a veces lo que hacemos las mamás es lo contrario, decime nada más qué mandíbula más grande tienes, qué horror, parece que tienes un caso aquí, hay un video buenísimo de Dove, a ver si se lo subo después al Vámonos de Café, en donde una de las mujeres que entran en este, como le podríamos decir en este video que hace esta campaña que hace Dove sobre autoestima, la mujer decía, yo crecí pensando que mi mandíbula era un caso enorme porque mamá sí me lo dijo siempre y sin embargo la mujer la verdad es que era bonita, no tenía un mandíbulón ni muchísimo menos, sin embargo ella creció pensando que así era, pues porque la mamá se encargó de hacérselo, conocí a otra señora en un taller que me decía yo nunca me pongo falda porque mamá todos los días me decía que mis piernas eran flaquísimas y ahorita me las veo y digo la verdad es que no están tan flacas pero yo ya me creí que son flacas o que tengo piernas flacas entonces nunca me pongo falda entonces yo creo que de decir es mejor decir cosas buenas ¿no? y a lo mejor no tiene además les voy a decir una cosa la belleza es un tema subjetivo entonces a mí mi hija me va a parecer hermosísima y no está mal que se lo diga porque para mí es hermosísima y no está mal que ella crezca pensando que lo es que es hermosa ahora si ya si la ves que empieza a decirse a sí misma y al espejo y a todo mundo es que yo soy hermosa pues mi cielo a ver esas cosas no se van diciendo por la vida porque caes mal ¿no? yo creo pero bueno ya podemos seguirlo discutiendo en otro momento sí claro Cintia una autoestima baja se puede sanar a cualquier edad yo creo que sí hay que ver también que tantas que tantas heridas tenemos pero ya lo decía Juan Rosales ¿no? o sea todas las heridas se pueden trabajar se pueden sanar entonces es cuestión de ponernos a la tarea muchas gracias más herramientas padrísimas aprendiendo siempre muchas gracias gracias a ti gracias a ti por haber entrado a la transmisión el hablar en público es lo que nos puede costar más trabajo claro es que depende ¿no? o sea habrá personas que no sientan ninguna pena y se lancen a hacerlo habrá cientas personas que sí entonces ahí hay que trabajarlo súper buenos tips gracias de hecho Efren en la Complutense en uno de los programas de prevención que yo hice fue un programa de habilidades sociales cómo desarrollar habilidades sociales en adolescentes y jóvenes para evitar que cayeran en temas de fobia social por ejemplo hablar en público y una serie de conductas ¿no? ligar hablar con conversaciones generar conversaciones nuevas con desconocidos y sí se puede fue un programa muy bonito Carmen Villanueva soy muy controladora y me exaspera cuando hablo y no me hacen caso algo ahí debo de trabajar sí 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 algo ahí hay que trabajar Carmen así es fui hija y nieta primogénita en ambas partes sé que ahí viene mi necesidad de atención bueno pues es algo que puedes explorar gracias Carla Dulce María Reyes por este tema tan necesario para una vida sana cómo equilibrar esa autoestima cómprense el libro y si pueden inscribirse al taller que espero abrir en julio pues inscríbanse creo que puede ser un medio bueno para crecer en ese tema Adriana Nava ¿qué pasa cuando las comparaciones son de personas ajenas? igual pegan igual afectan mi esposo tenía tenía una forma de reaccionar que a mí me gustaba mucho cuando salíamos a la calle con nuestras hijas ¿no? este porque no faltaba la señora que le decía a una de las dos ay qué hermosa estás qué niña más guapa felicidades desvía la otra como si no estuviera y pues eso hace mucho daño entonces la reacción de mi esposo era invariablemente era buenísima era si es muy bonita igual que esta otra que es preciosa y tiene los ojazos ¿no? y entonces pues ya las dos se sentían muy contentas y evidentemente la persona en cuestión ajena o no ajena o desconocida porque eso nos podía pasar en el súper con una persona que nunca habíamos visto en nuestra vida ¿no? la reacción era como que sí, es verdad claro, por supuesto las dos están preciosas entonces hay que ¿cómo se dice? hay un bicho que dice ¿partir una espada? ¿o cómo? o sea una espada al favor ¿no? a favor del hijo que está siendo ignorado ¿no? cuando dan etiquetas de que él es igualito a ti y él es igualito a tu papá me ha costado mucho trabajo decir que des desetiquetar porque la realidad es que su temperamento sí son muy parecidos uno a su papá y otro a mí pero quiero que sean ellos sin etiquetas a ver tampoco pasa nada este si de pronto empiezan a encontrar similitudes de ellos en sus papás ¿no? o en ustedes que son sus papás no pasa nada decir yo tengo esto de mi papá ¿por qué? porque pues también son tendencias o sea son los temperamentos de los que hablábamos hace rato con los que con los que nacemos ¿no? o sea es verdad que hay quienes tienen tendencia a ser aprensivos tienen tendencia a ser a lo mejor muy sensibles a ser dispersos ¿no? esa es esa tendencia natural que tenemos en el temperamento que les prometo que voy a hacer un vámonos de café sobre eso les prometo Carmen Villanueva eso me pasó a mí me transfirieron sus expectativas claro eso hay que evitarlo Vivian Torres me encanta el tema muy interesante importante me gustaría una cita con usted doctora claro que sí no soy doctora sí me suelen decir doctora pero pero no lo soy mándame un whatsapp y agendamos cita yo agendo mis citas personalmente por whatsapp tita salido gracias tita gracias Mayflor me encantó la changuita ¿verdad? está lo máximo Fren ¿cómo apoyar a los niños para hablar en público o dar un tema? sí eso es poco a poco eso es un tema de ir entrenándose ir pasando penas yo la primera vez que hablé en público tenía como 21 años y me puse del color de un tomate fue lo único que el único con lo que se quedaron las personas a las que me dirigí quedan como 20 y estaba yo explicando sobre una academia que íbamos a abrir la inauguración y las personas se quedaron con la rojez de mi cara y no con mis palabras porque evidentemente era súper saltaba a la vista la rojez de mi cara y ahorita eso es a lo que me dedico ha sido poco a poco pero es exponiéndolos en el tema de las fobias lo que se hace en terapia de conducta es ir exponiendo poco a poco sabiendo hacerlo o sea no es así de voy a quitarle a mi hijo el miedo al nadar y lo aviento es una barbaridad pero es ir exponiéndolos acompañados de ejercicios de relajación para que vayan superando la ansiedad cuál es el nombre del libro Carlita cómo estás Morita Betancourt se llama los seis pilares de la adolescencia y lo voy a subir Moni González cómo trabajar la autoestima de un niño que se siente desplazado por el segundo bebé eso es muy frecuente lo vemos en el taller mejores padres mejores bebés y en el de berrinches necesitamos no no es cierto en el de berrinches no en el de educando con amor ha ido ahí hablo de eso de manera más profunda de manera más este clara pero lo que tenemos que trabajar muchísimo de manera breve te contesto es en el el reforzar mucho al mayor que el mayor para que no se sienta desplazado necesita sentirse parte importante así es que hay que empoderarlo en su papel de hermano mayor ¿no? entonces mira que increíble ser el hermano mayor le vas a poder enseñar a tus hijos un montón a tus hermanos un montón de cosas que ellos no saben o al bebé ¿no? le vas a cuando nazca el bebé tú le vas a enseñar a cómo coger la cuchara le vas a enseñar a caminar le vas a enseñar a cantar le vas a enseñar a un montón de cosas que él no va a saber y tú se las y tú sí las y tú sí las sabes qué emoción porque se las vas a poder compartir y él que es un hecho real él va a querer ser como tú que eso es otra cosa que tenemos que trabajar con los hermanos mayores ¿no? que se desquician es que todo lo quiere hacer como yo claro mi amor porque te admira es que me choca que me copie todo no te choque o sea siéntete feliz porque estás siendo un modelo para tu hermano menor y ahí está la responsabilidad mi cielo entonces hazlo muy bien cuídalo protégelo ¿sabes? o sea como que implementar mucho eso María José ¿cómo estás? qué gusto saber de ti ¿qué tal todo por allá? muchas gracias María José Araceli Salinas favor de poner otra vez la foto de los pilares a ver se las pongo ahorita Verónica Salazar Carla me encanta cómo nos das el tema relacionándolo hacia nuestros hijos y también a nosotros muchas gracias felicidades por tan maravilloso tema muchas gracias Verónica Irma Solís ¿qué edad es recomendable ya dejarlos tener redes sociales? ay jole pues la verdad es que entre más más tiempo entre más aplacemos ese momento yo creo que es mejor cuando vayamos sintiendo a nuestros hijos más seguros más fuertes más maduros es que imagínense les voy a decir ya la voy a quitar si a nosotros como adultos que tenemos conocimientos estudios experiencia habilidades a veces nos cuesta trabajo ese tema o sea imagínate un adolescente que está construyendo su identidad que está construyendo su intimidad que pues más que no tiene todas las habilidades ni toda la experiencia que tienes tú no entonces pues sí yo creo que en prepa ya ya podría tener no más que con esa así como les dije el otro día en algún café que cuando nosotros le vamos a dar a nuestros hijos un celular y ese celular tiene que ir envuelto en un reglamento de la misma manera las aplicaciones que van descargando nuestros hijos en su celular o sea sí te doy el celular pero vamos viendo qué aplicaciones puedes utilizar o sea te voy a dejar te voy a dejar tener un celular pero yo voy a controlar qué aplicaciones tienes y qué no pero no desde el desde el soy tu papá y te callas sino desde el te voy a explicar por qué ¿no? este de tal manera que el niño interiorice todo aquello que le estás diciendo con esa confianza y con esa seguridad con esa certeza de que lo dices por el amor que le tienes y no porque se te da la gana en esa medida el niño irá interiorizando esas cosas que tú le compartes y te las y te las creerá ¿no? entonces hay que ir trabajando también ese tema pues esa confianza que tengan nuestros hijos en nosotros mismos porque saben que estamos informados que manejamos buenos argumentos ¿cuántas cosas verdad? Moni González los niños que no les gusta que los reconozcan frente a los demás es normal a lo mejor le da pena a lo mejor es un niño penosillo entonces hay que respetar si te dice mamá me choca que me digas que esas cosas frente a mis amigos pues no las digas es también un temita de ahora sí si explora ¿no? o sea que sea por eso y no porque no crea que lo tiene que eso también es importante mi hija se enoja muchísimo porque no tiene celular y tiene nueve años mi cielo a ver yo no digo que no le demos un celular a nuestros hijos o sea mi hija una de mis hijas tuvo su primer celular a los once años o diez pero ¿sabes qué tenía? tenía descargada la aplicación de whatsapp punto para whatsappear con sus primos con sus tíos con sus amigas de la escuela y ya o sea no no tenía youtube no tenía así pienso yo Eduardo Villanueva que hicimos Eduardo y yo un vámonos de café muy padre no me acuerdo qué número de café es pero búsquenlo se llama más allá de un clic con Eduardo Villanueva por ejemplo él es él es este millenial fue la palabra él es millenial tenemos una diferencia de edad que claro marca ¿no? entonces él ve él por ejemplo a sus hijos les dio el celular y los empezó con una cuenta en Instagram pues desde que eran chiquitos esa es su su forma ¿no? vean ese café porque también está padre o sea su postura es decirles yo los hago parte de esto pero los voy acompañando les voy les voy diciendo esto sí esto no esto no le des importancia etcétera ¿no? son posturas yo yo pienso de otra manera ¿no? o sea creo que Lupita Moctezuma esto Lupita no entiendo si se lo estás diciendo eres guapísima eres fina físicamente y emocionalmente bueno me imagino que es lo que podrías decirle a tu hija pues sí está padrísimo se lo puedes decir perfectamente gracias por todos los temas son de mucho aprendizaje y crecimiento me interesa tomar el taller de autoestima claro que sí en cuanto lo tenga con el banner se los comparto aquí encantadísima gracias Carla herramientas muy efectivas muy interesante nos dan muchas luces para el trato con nuestros hijos que bueno Lupita súper tema muchas gracias Betania muchas gracias Alma Delia gracias por compartir me interesa el taller cual de todos los que mencioné ahí están en mi en mi perfil ahí lo pueden encontrar yo tengo duda el por qué me sudan las manos cuando estoy exponiendo platicando sobre algún tema aunque con anterioridad sentía que estaba segura me paralizo y me bloqueo eso se llama ansiedad Elizabeth se llama ansiedad y se puede se puede trabajar perfectamente si te interesa mándame un whatsapp o un inbox y te explico te digo cómo y si los niños ya son adultos ¿se puede reforzar algo? sí siempre siempre por supuesto me encanta lo que haces eres buenazo o sea yo se los digo todo el tiempo a mis hijas o sea mi hija una de mis hijas es buenísima para la tecnología pero de impresión o sea es buenísima pues se lo digo todo el tiempo le digo no eres mi salvadora y le encanta además cuando quieras es una divina gracias Carlita siempre está estos súper temas que nos ayudan de nada morita súper tema Maraceli Salinas encantada Marilena Fajardo muchas gracias por los tips Ixchel hello María Gamboa mi niña tiene mucha ansiedad y miedos tengo mucho que trabajar sí porque a veces los niños sin darnos cuenta nuestras ansiedades y nuestros miedos se las transmitimos entonces aguas ay Lupita ese piro pues para ti eres una divina muchas gracias fíjense un tema de la autoestima es también que es una una parte importante dentro del repertorio de habilidades sociales como pata de la inteligencia emocional es saber es saber hacer cumplidos y saber recibir cumplidos y a veces no lo sabemos recibir a veces mi suegra por ejemplo que es una divina y cocina riquísimo cuando vamos a España le digo qué bárbara Isabelita te quedaron impresionantes estos pulpos a la gallega no no hija no me quedaron duros y no le quedaron duros pero es que no sabe recibir cumplidos entonces hay que saber recibir cumplidos o sea también es parte de la autoestima ¿no? pues te agradezco mucho Lupita eres una divina Ana Esther excelente programa saludos desde Arandas ay Ignacio qué padre que te quedaste hasta el final muchas gracias muy enriquecedor gracias a ti oigan chicos pues fue un placer el próximo vámonos de café vamos a hablar este sábado que entra vamos a hablar sobre cómo influye las emociones en nuestros hábitos de alimentación o sea va a acompañarme una persona que se dedica a estos temas que creo que nos puede aportar muchísimo ¿no? porque a veces comemos por ansiedad a veces comemos y cómo nos afecta todo esto cómo lo digerimos y demás creo que puede ser un café interesante el siguiente café va a venir Mario Guzmán donde quiero plantearle que hablemos de bullying si estás por aquí Mario si te parece así lo hacemos y y el siguiente vámonos de café bueno ya no se los voy diciendo pero ya tengo organizado casi hasta diciembre que les vaya muy bien tengan un hermosísimo feliz de semana en familia a poner en práctica todo lo que hemos visto aquí compren el libro de los seis pilares de la autoestima y a seguir trabajando en nosotros mismos y en nuestros hijos que les vaya muy muy pero muy bien a todos bye y Gracias por ver el video.